Oop, 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 oop. Dío, la gente sabe que yo si lo consigo, voy a ser muy malo, te voy a romper el ombligo. Con una puñalada no intercalo, mi amigo, voy a tener que ser malo, consigo. Te gusta hablar así, falso en sí, lastimosamente, no pasas aquí, te mato aquí, termino así. Me da igual, yo la rimo, mejor al jodido beat, es que estás perdido, me a mi. a mi no me llegan tu parrafada porque sos otro ser frágil muy fácil rapear no no lo es men le enseñamos los pibitos hay que mal que mal que fue en tu envase que mal que no hayas venido porque nosotros le explicamos cómo se hace perdiste la clase te quedaste anotándote en la libreta me acordado y vienen los compases no pasa nada igual tu ritmo cambio si hace lo que quieras que mame matame pero igual yo siempre voy a aguantarme no me importa que me digan que soy el mano de mano no me importa pero acá rapeo soy muy bueno yo estoy trabajando mucho tengo que hablar despacio lo escucho como me rapea se recae muy bueno ahora es mi ramera vengo acá con esta remera aunque está fea no me importa nada broda yo vengo acá con todas las rimas y acá te gano en la tarima aunque me trabe mucho no me importa anda a escuchar aporta no me no te nadie te soporta mi rap siempre importa siempre con todas las rimas yo te gano acá con tiempo aplausos el 45 una vuelta claro y ahí elige el jurado tengo que empezar acá de vuelta yo rapeo acá la nueva era yo acá mi rap te genera miedo ya sabe que acá rapeo soy muy bueno no me importa me decís que soy trueno no es cuatro por cuatro esperate un tiempo igual te quiero lo hago doble tiempo mano barrio no es mi hermano ya te lo digo no me importa no tengo idea vos fumate un porro pideja vos sos acá mi nena acá te digo que te formas en perra en mi rap te emperra ya sabes acá me tranquilizo y con mi rap yo te hipnotizo te quito el protagonismo te dejo en el piso no me importa nada rap de acá y estoy seco… cambio Dime lo que te tengo que hacer broca aca vine pa cerrarte la boca vo' tenes el no se si sos loco Solamente L porque sos re loca Fíjate lo que playa Estás tirando un buen acote Pero después no das la talla Medio flojo, medio flojo Mentira, te trato mal Pero con vos no me enojo Es que decía una ley por ahí De repente, así es como yo Creo un puente No te pego, chirlos en la cara Porque decían que no se le pega Al que lleva lente En los dibujitos Estoy hablando algo de que entiendas loquito Porque si no, dudo que pilles algo De algún brote psicótico, hipnótico Dice que es el cabro este Pero solamente es otro que nos da el trote Puedo ir y terminar como quiera ¡Tiempo! ¡Aplausos, Che! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa, Seca! ¡Aplausos, Che!